Armando Labrador, ya te diste cuenta que te ensuciaste fuera del Tibor. Y es por la única razón que tú estás saliendo a justificarte. Y ustedes todos, Cuba primero, están saliendo a justificarse porque se dieron cuenta que se cagaron fuera del Tibor. Ustedes pensaron que la comunidad cubana los iba a apoyar. Y no es así, hermano. El que no vea eso es porque no lo quiere ver. Alexander Otaola tiene más apoyo de la comunidad cubana que de tractores. En contra de Alexander Otaola hay dos o tres nada más. El cubano, el cubano que tiene familia en Cuba, el cubano que salió huyendo de esa dictadura, el cubano que no quiere nada con ese sistema, con ese desgubierno, está a favor de Alexander Otaola. Las únicas personas que están en contra de Alexander Otaola prácticamente son personas que hacen su mismo trabajo y no tienen su éxito. Nos vemos en la próxima. Reflexiones de Denny Bay. Alexander Otaola 20-24. Con Alex hay que joderse.